¡Guau! ¿Tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello. Con una puntuación actual de más de 10.700 votos positivos y un 5 de 5 en Trotscore, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Hacenme caso, he leído varias de las reviews y la gente está realmente contenta. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Comenzando con la guía de lanzagranadas salva del carroñero, el que muchos esperaban que sustituyese a la cima. Este se obtiene con la aventura que os daban She44 esta temporada. Hay dos pasos en ella, uno es obtener puntos matando enemigos en asaltos gambito grisón. Se obtienen más si son asaltos suplicio y si usas lanzagranadas o lanzacohetes. Ahora os explico que es lo mejor para completar ese paso. El otro paso es conseguir otros 200 puntos completado actividades. Ahora os comento cuál es la forma más eficiente de completar la aventura. En fin, para empezar podéis checar las ventajas. Tenemos granadas de picos que hace que provoquen más daño en los impactos directos. En PvP es un tiro al cuerpo, ¿vale? Y luego en PvP es muy notable, también se nota mucho el impacto. Luego podéis escoger entre asesino ambicioso, ¿vale? Que hace que cargues una segunda granada, ¿vale? Al recargar si matas a cualquier enemigo con la anterior. Y también hay demorador que genera energía de granada cada vez que mates enemigos con el arma. Entonces, luego podéis escoger entre arma vorpal, que aumenta el daño contra jefes, vehículos y guardianes con la superactiva. O reacción en cadena, que hace que los golpes finales con el arma generen una explosión de daño elemental. La verdad que esta es muy, muy notable y es difícil escoger entre esta y esta. Yo escogería esta si lo que vais a hacer es un speedrun de algo, si queréis pasar a algo rápido. Van a haber muchos enemigos rasos y si no, centraos en arma vorpal. ¿Vale? Esto os irá bien para derrotar rápido a jefes y fundir a los de vida amarilla también. Entonces, dicho eso, ahora vais a ver una demostración mientras os explico cuál es la forma más eficiente de obtener este arma. Como os iba diciendo, tenéis que completar actividades, sean asaltos, partidas de gambito o partidas de crisol. La forma más eficiente son partidas de crisol, ¿vale? Ya sean partidas de disputa o del competitivo, que ahora son más rápidas, ¿vale? Teniendo en cuenta que han reducido el número de vidas y demás, es la forma más eficiente de hacerlo. O sea, puedes completarte un par de partidas en menos de 10 minutos, ¿vale? Y sí, creo que es lo mejor. Luego estaría gambito, ¿vale? Eso también es bastante rápido si es que no sois muy fans del crisol, pero personalmente lo desacabe en nada. En nada, si jugáis crisol, lo estuve haciendo mientras subía de nivel competitivo, lo cual también os iría bien, ¿vale? O sea, sobre todo al principio de temporada, para subir rápido el nivel. Supongo que no hace falta que explique lo mucho que está reventando el lanzagranadas de fondo en pantalla. O sea, me puedo limpiar fácilmente todo el sector perdido utilizando solo lanzagranadas. Y como veis, traigo modificadores que aumentan la cantidad de munición que puedo llevar con ellos. En fin, ya hemos comentado antes cómo completar las actividades lo más rápido posible. Serían crisol y si no gambito. Luego, para obtener esos puntos que os piden, os piden derrotar combatientes si son con granadas o lanzagranadas mejor, ¿vale? Porque aumenta la puntuación que obtienes. Y como os iba diciendo, pueden ser asaltos gambito o crisol y si es asalto suplicio, dan más puntos. Entonces, lo más recomendado en este caso, os voy a explicar, voy a cubrirme un segundo aquí, que no me maten mientras os explico. Lo más eficiente para completar este paso sería que os vayáis al apartado de la vanguardia, ¿vale? Escojáis el asalto suplicio. El de esta semana en particular está genial, ¿vale? Guardia de los demonios, pero cualquier otro también está bien porque os dan muchos puntos. Y os vais aquí en el nivel experto, fácilmente, ¿vale? No hace falta que lo pongáis en ninguna otra dificultad. Os cogéis el lanzagranadas marchitador, ¿vale? El excepcional. Y con esto vais a sacarlo súper rápido, ¿vale? O sea, fundís grupos de enemigos pequeños con esto rápido. Podéis poneros uno secundario. Yo cargaba uno que cegaba, pero bueno, depende de cuál tengáis, os va a servir más o menos. Este es muy recomendado. Y también lanzacohetes, ¿vale? Como os decía, sirven lanzagranadas o lanzacohetes. Así que este va bien. Yo personalmente llevé batida explosiva, ¿vale? Por la cantidad de munición que puedes llevar. Y resumiendo, me fue bastante bien. Pero como os digo, esas son mis recomendaciones. Y en apenas tres asaltos o cuatro de la Guardia de los Demonios, en versión suplicio, ya saqué ese paso, ¿vale? O sea, he sacado este arma súper rápido, súper fácil, siguiendo los consejos y los pasos que os he comentado antes. Y bueno, ¿merece la pena? No merece la pena. Obviamente merece la pena. O sea, ya estáis viendo de fondo en pantalla lo mucho que está reventando este arma. Y esto es PvE. Ahora, hablando de PvP, ¿vale? Porque la cima, en particular, el anterior lanzagranadas, repartía mucho en PvP. Y muchos se preguntaban si este iba a merecer la pena. Diría que no por el hecho de que rebota el lanzagranadas. Pero dije, fuck it, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a salir de dudas. Y aparentemente, o sea, no sé cómo lo hace este lanzagranadas para tener una adquisición de blancos impresionante. O sea, vais a ver que era mi primera partida de disputa del día, por cierto. La veréis una serie de rachas, de bajas, ¿vale? Y vais a ver cómo se los mataba sin querer desde la cadera, ¿vale? O sea, tienes que apuntar un poquitín, ¿vale? Pero en lo que la clavas, pues perfecto. Y luego, si recargas y te viene con dos balas, ¿vale? Pues es decir, le puedes tirar dos balas. Y si tienes la ventaja que trae con el arma ahora, que es la que te hace cambiar de armas más rápido cuando vacías el cargador, pues puedes hacer esto, ¿vale? Voy a volver a hacer la demostración. Esto de aquí, ya está. Y o sea, en crisol, PvP, creo que te puedes llegar a mover bien con este arma. Creo que requiere algo de skill, obviamente, porque si le das a la pared, rebota, ¿vale? Pero, oye, depende de qué espacios, si están en una habitación o si ya le vas pillando el truquillo a lo de disparar al cuerpo, creo que puede llegar a ser buen lanzagranadas, ¿vale? Obviamente hay muchas otras armas con las que puede competir, como una escopeta o un franco-uterador o cualquier otra cosa, pero, oye, no está mal. Es lo que voy a decir, ¿vale? Para ser un lanzagranadas de este tipo que rebota, es como que tiene buena adquisición. Bueno, ya lo probaréis vosotros y ya me diréis abajo en los comentarios qué os ha parecido, pero bueno, como veis, es una maravilla en PvE, ¿vale? Y en PvP no está mal, ¿vale? Así que decidme, vosotros qué opináis sobre este arma abajo en los comentarios y al margen de eso creo que ya hemos pasado por todo. Personalmente no creo que sustituya a la cima, ¿vale? Porque la cima no solo era de disparo directo, ¿vale? Es decir, que impactaba y explotaba directamente, sino que además era cinética, ¿vale? Hay mucha diferencia entre eso y salva del carroñero. Pero que tenga la ventaja de... ¿Cómo se llamaba? Asesino ambicioso. Además de demoledor, si quisieras cambiártela, ¿vale? Tiene un asesino ambicioso, reacción en cadena a la normal. Creo que está genial este lanzagranadas, ¿vale? No creo que sea la cima, pero esa es mi opinión. En fin, decidme qué opináis abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo. Os haya servido de ayuda y os haya parecido interesante. Recordad decirle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!